ya si gamer reportate bro yo te puse un comentario en tu canal en el que tiene 45 mil suscriptores porque tienes otros que tiene 6 mil te pedí tu whatsapp o tu instagram pero no respondiste de igual manera un gran saludo y un abrazo virtual para dei el gran sebas que bien por ti que tienes ese vídeo que tiene 200 mil vistas un aplauso para sebas saludos también muy especiales para jesús suje el crack sigue adelante hermanito un gran saludo muy especial también para agus o agustín hasta uruguay y un gran saludo también para lucky gamer se te desea lo mejor y se les estima bastante sería bueno que me hicieran una recomendación a mi canal para que se suscriban gente que lo siguen a ustedes en sus canales pero pero lo más probable es que no lo hagan pero bien allá ustedes pasen buenas tardes y se les estima a todos cuídense